y qué tal gente bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal si estamos una vez más en blogs pues qué vamos a hacer hoy vamos a grabar el showcase de la shadow así como lo oyen gente 3 shadow en un showcase eso no se ve todos los días tienes toda la maldita razón pero antes que todo no olvides suscribirte dejar tu suculento like y quiero que me dejes en los comentarios qué te pareció el vídeo así es tenemos dos crack con lloro y uno haciendo la llante no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto es bueno lo primero que tenemos que saber de esta fruta es que tenemos un aura malignas y así como se oye gente tenemos un aura que nos rodea por todo el cuerpo hasta el trasero mente si vamos a ver la primera transformación lo primero que tenemos es que no podemos convertir en una bola gente sigue en una canica en una foto y canica miren agarramos nos convertimos todos en canicas no mames way el wey se quedó siente el primer aspecto que tenemos que ver es que no convertimos en una canica gente en una canica ese es el primer ataque que tiene y nos impulsa hacia delante la gráfica está mamadísimo y vamos hacia adelante y tiene trayectoria una vez más lo vamos a hacer nos convertirnos en una canica así como lo ven gente el wey no es más que una llamada pues bien ese es el primer ataque que tiene y podemos controlarlo nosotros mismos pues nos vamos hacia adelante miramos atrás para lograr y ahí está bueno la segunda habilidad que tiene es que nos podemos convertir simplemente es otra bolita pero ahora nos encogemos con el cuerpo gente así gente miren wey está está bien me gusta demasiado el otro se convirtió en una canica y hacemos una explosión de murciélagos así como la gente una explosión de murciélagos nos encogemos todos y hacemos lo que es un hoyo negro en el espacio siguiente así como lo oyen un fucking hoyo negro un portal negro bien luego de esto lo que hace es que tira mucho murciélagos y así es como nos convertimos en vampiros el tercer ataque que tiene es este si tenemos una shuriken gente tenemos una fucking shuriken en la mano pues estiramos y hace un slash hace un fucking shuriken lo vamos a hacer otra vez gente así como vieron hace un pequeño sonar la última habilidad está muy interesante ahora bien lo que hace la última habilidad es que comprimimos toda la maldad que tenemos adentro así es somos malos somos unas pinche mejor comprimos todo y nos volvemos una bolita una masa negra que piense está super cool ahora cuando soltemos esta bola comprimida lo que va a hacer es toda la persona que entre en este rango pues van a ser atraída con un hoyo negro y sé que no me jodas está épica está épica está épica no 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 si no no we no no está demasiado épico ahora les vamos a mostrar todos los ataques contigo en el asalto ¡Suscríbete al canal! 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 haciendo daño pues vamos a hacerlo hacemos el vuelo y como ven le va haciendo daño a los murciélagos le va haciendo 20 años y hace bastante a todo por donde yo paso el daño que hace mira el daño que está rotisima para lo que quieran hacer bueno pasamos al último ataque pues les dos ahora hacemos la gente la gente vamos a ver qué hace este ataque todo lo que le va a quitar y aún siguiente está rotisima está rotisima le voy a decir a que hagamos el último ataque todos vamos a ver gente vamos a hacer el último ataque todos para ver cuánto daño nos hace si moriremos moriremos aquí nadie lo sabe este pues me quedé chiquito me quedé chiquito esto está mal esto está mal gente pues vamos a ver no ya murió uno ya murió uno bueno gente espero que le haya gustado este mini showcase de la shadow no olviden suscribirte déjenme en los comentarios qué tan rota estuvo la shadow del 1 al 10 así que ya saben gente voy a estar subiendo el showcase de la revivir si les gustó este dejen su pulgar arriba así que ya saben gente hasta la próxima gente adiós chau